Cuando la inquietud me envuelve Eres quien me sostiene Lo que me da valor Pero si no confío en ti Podría derrumbarme Que me haces fuerte Eres tú, mi pasión La razón por la que yo respiro hoy Mi canción Eres tú, mi inspiración Que me da tanta paz La que nadie más me puede entregar Ni cambiar Me das tanta libertad Llenas mi espacio En medio de lágrimas Sin importar Lo malo que pueda haber en mí Eres tú, mi pasión La razón por la que yo respiro Mi canción La razón por la que yo respiro 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 La razón por la que yo respiro